Un avión de la compañía aérea Lion Air con 172 pasajeros cayó al mar tras sobrepasar la pista del aeropuerto de la turística isla indonesia de Bali. Toda la tripulación sobrevivió al accidente según medios internacionales. El avión, un Boeing 737 que procedía de Banduk en la isla vecina de Java y que debía aterrizar en el aeropuerto internacional de Denpasar a las 15 horas local, sobrepasó la pista por causas que se desconocen, indicó el servicio de aviación civil. Las primeras imágenes del accidente muestran una fractura en el fuselaje a la altura de las alas del avión que quedó flotando sobre el mar y a unos 200 metros del final de la pista de aterrizaje. El jefe de la policía de Bali dijo al canal local de televisión One TV que todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron rescatados y transportados a la terminal del aeropuerto para ser examinados. Al menos una decena de pasajeros fueron conducidos al hospital para ser atendidos de heridas leves como golpes y rasguños.